Chavales, ya sabéis que reaccionamos a los vídeos de El Alfa El Jefe Gastándose 50.000 pavos en dos vídeos diferentes O sea, se dejó 100k en dos vídeos, está loco Y ha ido Cherry's Com a la misma tienda de Kik Exclusive Vamos a ver qué compra Se gasta 13.000 pavos Va de compra en Nueva York Ojo, cuidado Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Dios, el pelo que me lleva Por la maquinita Dios, qué malo es Ay, 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 ay Ese estaba casi, eh Como hablan en inglés en todo el vídeo Me meto un puñetazo Me lo enseñan antes de entrar para Nueva York Siempre te dan una catedral Como la licencia Yeah Kids Exclusivo Para que estén claro Esta es la mejor tienda de Kiketa en Nueva York Kids Exclusivo Te lo dice el loco, loco, la locura ¿Quieres matarme el perro? Sacame la leche Sí, me cumple y pay free Este pibe está loco Primo, hermano mío Es el que se pase con él Es lo que es, mi gente Estamos aquí en Kids Exclusive The Garden State Oh Las Yeezy estas que quiere Micho Tú, esas son la hostia En Nueva York ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Todos los modelos, todos los colores Imagino de ti ¿Qué es uno de los tuyos más favoritos? Bueno En vez de verde Me gusta, ¿sabes? El blanco Blanco me gusta Rojo Verde El cherry ruling El cherry dos El cherry dos El cherry dos El cherry dos Lleva un colgante del alfa ¿Veis ahí aquí abajo? Que tiene un colgante que pone El alfa, el jefe Bueno, retro, uno que dijo Otro que está bateando Otro que está matando en RD En todos los lugares ¿Y qué es lo que está pasando con esto? ¿Por qué? Yo le estaba preguntando a Palvesa ¿Por qué lo llaman los 990? Mis cálculos no sé en verdad ¿Por qué le llaman los 990? Pero El conglomerado dominicano Se conformó durante el prolongado periodo De dominio español Pese a que fue la primera colonia española De Santo Domingo Estamos en la mejor tienda Y cuando tú termines de grabar Es a Julieta que voy Este tío Esta es la mejor tienda que hay Si usted no frena aquí Porque usted nunca pisó nieve Esta es la mejor tienda que hay En el movimiento entero Todo el mundo Toda la altita Todo el mundo frena aquí Mucha promoción Esta de Hacienda La tienda Espero que le hagan buena rebaja Porque si no Yo tenía aquí Los Back to the Future Como cuatro pares Pero el alfa me los compró todito El alfa me los compró todos Tenía cuatro pares De los Back to the Future Y me los compró todos Ojo el dinero Eso es de él también Este pibe no tiene ni puta idea No pasa nada ¿Cómo tú sabes que son off-white? Tienen todos los tiquetes ahí Dios ¿Cuántas lots de Dunk tienen? Eh, le pega esta con el pelo Esta de aquí con la brida ¿Qué sabes tú? Siete Son 39 en 40 creo Ya tengo la gente buscándome todos los siete ahí Estos pintan lo que pintan Cuando pintan En el momento que pintan Si no pintan es lo que pinta Entonces no pinto lo que pinto Cuando pinto ¿Por qué pinto? Yo, este pibe Está loco ¿Le gustó la máquina ahí? Me voy a tomar todito Ojo el muñeco del travieso Ojo el relojaco que me lleva, eh No es moco de pavo, eh Con lo mono y simpático que era el adiós Este pibe está zumbado ¿Tienes así? Travis, sabes que tú eres mío Te amo I love you Oíste Ya sabes que el Futurín va ¿El Futurín va sí o no, manito lindo? Ok, a tope Vamos por ahí Un tenis que tú siempre querías Desde que el chiquito El 4 El Juelan 4 ¿Qué color? ¿Qué color? Como rojo con blanco y negro ¿Pasó o menos ese? ¿El rojo con blanco y negro? No No, el recelente, el fire red ¿Qué sabe? Tiro, todo es planeado, mi gente Todo es calculado, fríamente calculado Cuando tú lo toques un tenis La pared se activa Y suelta tenis Porque así que se lleva la vaina Me encanta, tío, este pibe Se deja 13k De momento no veo que se lleva, eh Pero se deja 13k Este tío está loco, eh Todos quieren ir contigo Cuando tú vienes a comprar la tienda Todos siempre quieren ir contigo Así es la vida Con este yo hice la manera de tren Y nunca me lo quité Este tiene mucha experiencia en mi vida Y muchas psicopatadas Muchos recuerdos Nueva York, ¿cómo estás? Este Piderman ese Oh, esto es lo mejor aquí Tú estabas allá, ¿verdad? Y ahora viniste para Nueva York Pensate que es lo mismo Bueno, es que el proceso que yo estoy ahora Es de visita, tú sabes ¿Cuándo viene la primera gira? Ramoncito, ¿qué sabes? Ramoncito, ¿cuándo es el chat de U? Ya, el 30 de mayo Cuando nos anunciamos, 30 de mayo 30 de mayo el Cherry viene de gira Por lo que estamos aquí Ya, venimos de habichuelas gira Entonces los gringos me dijeron Cherry, tienes que aprender inglés Para darte la residencia Vamos, te buscamos una americanita ya Vamos a ver si dice No, porque el Cherry no se quiere Como el Cherry se quiere Como que no se quiere Y cuando quiere lo que quiere Porque quiere Él quiere Me recuerda al video de Y volé Y yo volé de él Y me hizo volar No pasa Vamos, cártelo también Este es lúbri Bajando tú Este es lúbri Estas son las Watt D Estas son las Watt D Son muy bonitas La gente es muy rara, tío Entre que van sin calcetines Le quitan la suela Esta al menos lleva calcetines No, este pibe está mal de la cabeza, chicos Estos son los nuevos 13 que salieron ahora ¿Cuáles? 13 Agárraba la que me crece Te falta calle Nada por el Roche No me gusta Esta le pega con el pelo Esta está dura, ¿eh? Pasos prohibidos, chicos Travi, mira cómo tú me tienes Travi, oíte Agastando 5.000 dólares por ti Fue Travi Esco ¿Qué dijo? Me encanta cuando cama la voz, tío Y no puedo No puedo con ese tío No puedo, no puedo ¿Y ahora el código de él? Flow Ahí Y después la carita Márate la cara y tal Oh, loco Los Union, ¿cuáles? Los Union No se lleva eso ni de coña Si se deja 4K en la de Travis No se lleva eso ni de coña Serán de su talla, ¿no? Supongo Tú se ha reído como el Joker, ¿está loco? ¿Por qué cada zapa que se pone Tiene que bailarla? J Balbi ¿Qué pasa que te llamo, J Balbi? Al lobo Yo he comprado como 3 parties De los terrenos ¿Qué tienes que ir, J Balbi? Con tú y Bigota Te amo, J Balbi Digo J Balbi J Balbi J Balbi Muy bien Vámonos por ahí Qué guapo y esa nieve con ellos Cos One Al Alfa le gusta mucho esto ¿Él tiene eso? Lo voy a decir Nada más Al Alfa y tú Lo van a tener Wow Ahora vamos para acá La vaina que más te gusta Este Ben está reventado Este Ben Te lo digo Está reventadísimo ¿A dónde? Apaga Lo que más te gusta Voy a dejar la cuenta Como mi tía Como mi tía Magaly Abierta en el colmar Y el fajo que acaba de sacar Se lleva todas esas ¿Cuánto es? 12.125 12.125 Según mes que el coclomano dominicano Se conformó Y la metocondria vital de la economía En base En la fotosintesis virtual De la Cachaca Mira, 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 mira ¿Sabía que el 95% de los dominicanos Somos dominicanos? Tengo 8 Tengo 8 tuyos Aquí Dale entonces Lo que le vas a dar en el momento que lo des Ya filmé Hay evidencia de todo que yo soy dueño de la vaina Así que yo te se jodí en todo Se jodí en todo en el sentido Se jodí en todo Lo que no puedan comprar Porque yo se lo voy a comprar Eso está mal pensado Dios Espérate, todas las bolsas que me lleva ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todo extrañado Lo que compra No me enseñan lo que compra Pero bueno Se deja 13k Este pibe está mal de la cabeza Está loco Está fumbado Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción